Bueno, nosotros damos inicio con las noticias y es que el alcalde Miguel Pereira, junto también a Protección Civil, continúa ejecutando medidas de prevención para evitar el contagio de posibles casos de coronavirus. Pues el enfoque también de sanatización es en aquellos lugares donde hay aglomeración de personas, tales como el Senade y también las agencias bancarias. Para evitar el masivo contagio del coronavirus en el departamento de San Miguel, el alcalde Miguel Pereira, junto a la Comisión de Protección Civil, dieron inicio a un proceso de limpieza de las calles donde hay mayor aglomeración de personas durante el día por el cobro del subsidio que entrega el gobierno. ¿Alcalde, conocer sobre la medida de limpieza que se va a hacer en las calles? Bueno, ahora también como parte de todas las medidas que estamos tomando a nivel del municipio, vamos a empezar en horas de la tarde a limpiar todos los lugares donde la gente se conglomera para poder recibir los 300 dólares. Uno de ellos es el tema del Senade, es donde vamos a iniciar, y posteriormente vamos a la zona de los bancos. Esto se realizará a partir de ahora hasta que finalice el entregue de los 300 dólares. Todos los días, después en horas de la tarde, recordemos que se viene una cantidad de personas que sanitariamente no sabemos si están infectadas, entonces lo que vamos a hacer es prevenir de cara a los migueleños que transitan posteriormente acá. Entonces esto hoy lo iniciamos, el día de mañana también quiero decirles de que vamos a colocar canopis afuera del banco, afuera del Senade para que la gente no aguante sol, ¿verdad? Para la comodidad de ellos. Pero además de la comunidad, lo que más me preocupa como alcalde es la cuestión sanitaria de los migueleños. Entonces vamos a, siempre que pase toda la jornada, vamos a hacer el proceso de limpieza. El alcalde Pereira dijo que estas solo son parte de las medidas y del trabajo que realiza Protección Civil Municipal, y que durante el fin de semana estarán anunciando otras medidas a implementar, donde también se involucran a las comisiones comunales. Dependiendo de la cantidad de personas que se agrutine, al inicio sabíamos de que habían hasta medios kilómetros, kilómetros enteros de la gente, entonces vamos a tener que hacerlo completo, ¿verdad? Para lograr desinfectar toda esa parte. También dentro del fin de semana vamos a dar algunos anuncios sobre entregas de otros elementos sanitarios a los diferentes líderes de las diferentes comunidades para que también ellos puedan atender y nos ayuden a descentralizar los servicios que estamos dando nosotros para el manejo de esta pandemia. El alcalde Pereira lamentó la muerte de la segunda víctima por coronavirus en el país, el cual es proveniente de San Francisco Gotera en el departamento de Morazán, e invitó a las familias salvadoreñas a quedarse en casa y no salir si no es necesario, a fin de evitar que la pandemia se siga propagando. Bueno, y en otras noticias, pues El Salvador está de luto nuevamente, pues el día de ayer se confirmó la segunda muerte de un paciente por coronavirus. El caso era proveniente de Morazán y esto fue lo que dijeron las autoridades al respecto. Malas noticias hay en El Salvador. En las últimas horas, las autoridades de salud confirmaron la muerte de la segunda persona a causa del coronavirus, el cual fue referido del Hospital de San Francisco Gotera en el departamento de Morazán. Y este es un caso de contagio local. El paciente presenta un deterioro en su estado con disnea súbita, posterior a esto inicia con el manejo de oxígeno suplementario, medidas de soporte ventilatorio, pero el paciente presenta un paro cardiorespiratorio y fallece. Este paciente puede ser catalogado como el primer paciente autóctono, se están haciendo las investigaciones. De acuerdo al ministro de Salud, la persona fallecida ya había sido evaluado en una primera ocasión, dando negativo a coronavirus, pero en una segunda ocasión dio positivo y justamente cuando la enfermedad había avanzado y en poco tiempo le causó la muerte. El paciente ingresa el día 17 a uno de los hospitales de aislamiento, se realiza su prueba antes del traslado al hospital, la prueba de este paciente da un resultado negativo para coronavirus y se decide mantener dentro de la institución hospitalaria porque el paciente inicia proceso respiratorio dos días después de estar ingresado en este centro. Las autoridades sanitarias han desplegado una comisión que busque a las personas que estuvieron en contacto con el fallecido para que estos sean puestos en cuarentena. Dando hoy por hoy a la región del cual proviene este caso, todo el personal y todo el equipo para identificar los contactos, para hacer el rastreo de la zona. En este puede ser considerado el primer caso autóctono en el país y se va a realizar todo lo necesario en base a la recomendación. Quiero llamar a la población que se continúe con las medidas, que se continúe con la restricción, con el distanciamiento social. Es muy importante seguir el lavado de manos, evitar tocarnos la cara, los ojos, la boca y la nariz. Las autoridades insisten a la población salvadoreña quedarse en casa pues la enfermedad cada día está avanzando en el país. A la fecha hay 33 casos confirmados, tres de ellos son críticos y dos que han fallecido a causa de la pandemia. Fidel Hernández, Noticiero TVM Bueno y en otras noticias, la Cruz Roja Salvadoreña está realizando una labor muy importante, otorgando alcohol, gel y mascarillas a aquellas personas que hacen fila para obtener el subsidio. Como una acción altruista de los voluntarios de la Cruz Roja Salvadoreña en el departamento de Hueslután y en vista de la necesidad y de lo vulnerable que es la población ante la amenaza del coronavirus, ha estado dando indicaciones y limpiando manos con alcohol gel a las personas que hacen largas filas para cobrar el subsidio que está entregando el gobierno. ¿Qué es lo que andan contribuyendo como Cruz Roja este día? Sí, nosotros en coordinación con Salud, verdad, estamos trabajando también como Cruz Roja Salvadoreña, lo que se está haciendo ahorita es entregándole en sus manos, verdad, gel a las personas que están ingresando a los bancos, estamos colaborando en este aspecto, verdad, ayudándole a las personas y les andamos repartiendo hojas volantes, que es lo que tienen que hacer ellos para tener ellos la iniciativa de mantenerse limpias sus manos para que no vaya a haber ningún problema. Además de esta labor, también están regalando agua y orientando a la población que hace fila a las afueras de las agencias bancarias, como una misión humanitaria de esta entidad de socorro. Agua a las personas, más que todo a los de la tercera edad, andamos viendo, verdad, por cualquier cosa, por cualquier emergencia, sabemos que nosotros siempre estamos dispuestos, verdad, depende de cualquier tipo de emergencia que haya, siempre estamos dispuestos para ayudar a las personas. ¿Esto lo están haciendo todas las agencias bancarias? Sí, así es, hemos visitado varios bancos, verdad, donde hay personas que con gusto reciben lo que traemos, lo poco que traemos, pero estamos colaborando para ayudarles a ellos. La Cruz Roja salvadoreña está empeñada en ayudar a la población y sobre todo en esta ocasión informando cómo prevenir la mortal enfermedad. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Bueno, con todas estas noticias y, por supuesto, también las recomendaciones adecuadas, nosotros damos por finalizado este segmento. Bueno, exactamente las recomendaciones que nosotros le damos, pero agua las perlitas, también te recomienda lavarte las manos frecuentemente, con agua y jabón, por lo menos por 20 segundos. Prevenir es tarea de todos, quédese en su casa y actúe con responsabilidad. Eso te lo recomienda, agua las perlitas. Así que con esa recomendación y esperando que usted también la acate, nos vamos a...